Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos en el Sadar A mis espaldas tengo el reto de las tres porterías No me acompaña ningún futbolista profesional Hoy lo que quería traer es un reto de las tres porterías un poquito especial Así que voy a presentar a los jugadores que van a hacer el reto Aquí a mi izquierda, Pedro Mayo 25, ojito ¿Qué tal estás? Muy bien, perfecto Es una manita, ¿eh? ¿Estás nervioso por algo? Ahora vamos a ir contextualizando un poquito Y a mi derecha, JG22, Juanma González A tu rollo, tranquilo, ¿qué tal estás? A tus pies y a tu señora ¿Qué serio estás, tío? Con muchas ganas de mostraros cómo se juega el fútbol ¿Esto qué es? Bueno, todos sabéis cómo funciona la dinámica del reto de las tres porterías Os tengo que hacer la pregunta obligada ¿Qué os parece? ¿Qué sensaciones tenéis ahora, eh? El día de hoy Tu respuesta ya me va, más o menos, ya me la sé Yo no voy a decir nada, yo no voy a hablar Yo hablo en el campo Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que perder Soy portero Lo único que quiero es disfrutar de jugar al lado del dios del panseagol Que es Juanma Discurso perdedor Totalmente, pero es que ante ti Yo me quedo en el medio Ante lo que llevas comiendo para arriba De que, tú, ¿cómo lo ves? Yo, la verdad que confío mucho en mis posibilidades Pero bueno Serás el único Qué cabrón Oye, pues, ¿vamos para allá? Venga Vamos para allá Muy bien, como ninguno de nosotros tres quiere empezar Lo que vamos a hacer es hacer un piedra, papel y tijera ¿Quién empieza? El que gane, elige el orden Venga, va Me parece perfecto Tres a la vez, dos, tres a la vez Yo estoy presentando A ver si me escaqueo Venga Piedra, papel o tijera Vale Empate Empate, tío Suele pasar Venga Piedra, papel o tijera Estoy fuera Fuera Venga Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Veremos ¿Cuándo en papel le gane a una piedra? No tiene ningún sentido esto Deja de llorar Yo con tu piedra JG, JG Empiezas tú Empiezo yo Sí, empiezas tú ¿Segundo? ¿No confío bastante en ti mismo? Ya lo veo ya ¿Y segundo y tercero? Yo segundo, venga ¿Y yo de último? Venga Dejadlo mejor por el final, eh Venga Muy bien, Juanma ¿Estás preparado? Antes de nada Por favor, tío ¿Ya empiezas? A la línea, tío No te puedo creer Aparta Cita de ahí Insecto Primer golpeo ¿A cuál vas a...? A la última A la última, eh Sí, sí Muy bien Pues venga Adelante Ojito No No ha ido mal, eh No ha ido mal, no ha ido mal Pero tienes el golpeo bien cogido, eh Sí, lo voy calibrando Antes hicimos un poquito el tonto Y ya vimos que tenías el punto de... Antes un tiro hecho solo ¿Y tú sabes dónde ha ido? Agua A la grada ¿A la última? A la última también Venga pues Ay, no Uy Sí ¿Has elegido X de las tres? Sí De White Spark Así es ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial? Me parece que... Dije que es el cambio de generación más grande Que ha sufrido X de uno a otro Y me parecen brutales Son súper cómodas Toda de Primit Se adapta súper bien a mi pie Además una bota ligera Como a mí me gusta A ver si se nota A ver, a ver, a ver Otra vez a la última ¿A la última? Sí Me empiezo a estar un poco nervioso ya, eh Venga, chico A partir del tercero hay un momento ahí de... Sí, sí Donde dices Uf, que ya me voy a caer menos Esa puede ser buena, eh Mira qué golazo Vale, ahora ya Ahora la presión tenemos tú y yo Sí Porque tenemos que meter mínimo una He de decir que tienes mérito Porque las porterías Son muy pequeñas Son más pequeñas de lo normal Muy pequeñas Vamos a contra Sí, sí, sí Vamos a hacer un contrarisco Nos disparamos en los pies Nosotros mismos Bueno, ya estoy tranquilo He metido una ya Ya... No me voy de vacío ¿Cuánto era? La última era... Siete puntitos Siete Siete van Siete y extra ball Eso es, me quedan tres tiros ahora Vamos a por la última otra vez Puede ser buena, eh Mírala ¡Uy! Al palo Me cago en... Qué pena Ya se ha quitado presión Y ahora una adentro Otra al palo Estoy pensando en jugarme una planita por encima Es complicado, eh A los Xavi Alonso, eh Tienes esta y otra más ¿Seguimos a la última? Seguimos a la última, sí, sí, sí Juan más siempre va a la última Siempre Pero tú sí que vas a la última Está bien traído Muy bien, muy bien Pero tú vas más a la última Eres más innovador en cuanto a colores Eso es cierto Vas tú más, Javi de rojo y blanco Mira, qué rica va No, no, no No está afuera Es que me distrae Me hablas antes de tirar Para distraerme Bola extra Toma Último disparo Último disparo No No, no Último no Ahora meto esta Y luego el último Vale, vale ¿Vale? Ahí la tienes Y luego ya el último Lleva escupiendo para arriba Toda la semana Y al final Venga Venga, pon Luego le firmaré las botas La camiseta Pues nada No sé si decirle ya la última De todas maneras No ha dicho que iba a tirar a la última Con lo cual Llevas en esta ciudad No me lo puedo creer 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 No voy a entrar al trapo Ahora no seamos fulleros Venga, va Que pondría que hacer algo bien Este chico ya que ha llegado al trapo Está un poco movida la portería Ya estamos con las excusas Venga ¿Sí? Bueno, pues ya tiro con la portería de lado No pasa nada A la última, ¿vale? Pedro Ay, se me va a ir Pero no me va a ver Bueno, oye 14 14 puntos Está bien, está bien ¿Bien? A tus pies Muy bien A tus pies Lo reconozco, tío Lo reconozco Vamos a ver si Por lo menos hago 7 A ver, el que confiaba en el mismo A ver, puedo confiar y hacer 0, ¿sabes? Es lo que te quiero decir Vamos a buscar los balones Vamos a buscar Cambiamos de participante Cambiamos de presentador Yo voy con mi amigo Ander Bueno Balón de la Champions Estadio El Sadar No te quiero meter presión Las Copas Enx En blanco En blanco De jugón Espectacular De arriba abajo Ha dejado el marcador en 14 puntos Yo he dicho que yo aquí no compito Vengo a divertirme con vosotros Tenía que haber hecho 7, tío Ahora cero Y quedo como el patano Ahora lo volvemos a grabar otra vez Hago 7 Estrategia ¿Vas a ser como él? ¿Todas a por la de 7? Yo sí ¿Vas a ir a quitarte los precintos a la de 1? Y luego ya No, no, no Yo voy a ir a por la tercera Todas además Si hago 14 por lo que sea Igual para la primera Eso es Para no jugármela mucho Bueno, pues todo tuyo Vamos a ver Estoy en casa Tengo presión Además tú Vamos a quitar esto de aquí Que tú eres zurdo Y coges la carrera Hacia otro lado Bueno Tercera Apúntele bien Tercera del principio Claro Ha dicho tercera Pero no ha dicho desde donde contamos Si estamos desde el fondo Vamos A por la tercera A segunda Y no me coge la rasta Bueno Vas probando todas Sí Ahora tiene que ser la buena, tío Oye Escucha Además tengo una cosa Tú llevas ventaja Porque en teoría La botada de toque Es la copa Bueno Estamos ahí entre tú y yo A mí es de golpeo A mí es para hacer saques de puerta Esto es de precisión Esto es sensibilidad pura Con el balón Venga ¿Has cogido copa Porque sabías que íbamos a hacer esto? He cogido copa Sinceramente Porque Pedro ha tocado ni tu equis Muy bien No, no Porque me gusta mucho Me gusta mucho Que ha sido el último en elegir Aquí Vamos Te tienes que entrar Uy, se me va Aquí Bueno Entramos en el terreno de la presión Quedan dos tiros Tú metiste la tercera Yo la tercera Sí 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 Voy a venir un poquito más para aquí Eso es Ahí está el secreto Aquí El secreto está en la masa En la masa que me has dejado aquí Yo estaba viendo Estaba diciendo Como no se la ponga dos centímetros más al lado Escucha Dos centímetros a veces importan ¿Eh? Vaya O sea Venga La segunda otra vez Joder Tienes cogido el punto A la segunda Tienes cogido el punto Bueno, pues Alisario está dando a la segunda ¿Eh? ¿Qué te ha hecho? Tenías que haberme dicho eso Te debes dinero a la segunda La coña es que A mí me vendría bien que si me hagas un cero Porque yo tengo muy pocas esperanzas en mí mismo Así que El hombre que confiaba en sí mismo No, mal de mucho remedio de tontos Pues sí Bueno Esos dos centímetros que hemos hablado Vamos a ver qué pasa Van a hacer que la metas Puedes ir calentando ya Ojo, ojo Cero puntitos Un poquito Un poquito Un poquito Cero, tío Cero puntos Ander, lo importante es participar, tío Qué pena, tío No pasa nada Un abrazo, por lo menos, ¿no? Has hecho Has dejado el salar en buen lugar Espera que la voy yo Venga Ahora viene divertido El show viene ahora Bueno Tercer participante Tercer presentador Qué honor Qué honor Tengo un plazo Tengo que hacer De presentar Al gran Al indiscutible Y al mítico Pedro Mayo ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien Mito de YouTube España Lo dije el otro día De YouTube Mundial Lleva ya más años Que el gas en YouTube Sí, así es ¿Cómo lo ves? Expectativas Cuéntanos cosas A ver Tengo virtudes y defectos En el mundo del fútbol La precisión en el pase Probablemente Estén las antípodas De mis virtudes Con lo cual Vengo a divertirme Este juego Que Ander haya hecho Cero puntos Reconozco que me reconforta Porque digo, mira De perigos al río Aquí ya está El super postulito Es que ya suma sus 14 Vamos a tener que ensanchar La puerta de salida De esa bar Te digo la verdad Te tengo mucha confianza ¿En mí? De verdad Sí, sí, sí Te tengo mucha confianza, Pedro Yo también Pero mira, cero No, tú te la tenías tú Yo te la acosa Bueno Poneros donde no molestéis Por favor A ver A la última Espera Vamos, Pedro Bueno No es mala Pero tampoco es buena Mira lo que os dice Dani Vamos a por la segunda ¿Dónde vas? A la última Todas Sí Bueno, espera Voy a meter una Voy a meter una en la primera Para ganarle a Ander Qué feo Que es muy ruin Que es muy ruin Que es muy ruin Pero puedo fallar Tío, a la primera A ver Mira, mira No te puedo creer Ander, ya lo ganó Es que es O sea No te puedo creer Lo que acaba de pasar Hay que competir Se me cae un mito, eh Aquí hemos venido a competir Vale ¿Esto ha pasado en serio? Ha pasado No, no, no Yo ahora mismo estoy entre Ahora ya voy a la tercera Ahora voy a la tercera Qué barbaridad ¿Vais a preguntar algo De las Predator? Nada, tira No, no, no A mí me has dejado en shock Tira, tira Apúntale bien Me has cocido a la primera, eh No, no Ahora explícanos ¿Por qué te has puesto Predator? Hoy ¿Por qué hoy? Ahora ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy usas Predator, Pedro? Mira, adelantando ¿Por qué hoy usas Predator? Pues porque así me he durado toda la vida Toda la vida Es decir Si tengo que hacer un golpe de precisión Usa Predator Si tengo que hacer un saque largo Usa Predator Un control Predator Si tengo que hacer el amor con pasión Predator Es mi bota Pero sí que es verdad Que desde que empezaste a jugar Hasta el día de hoy Predator ha cambiado muchísimo Y te sigues sintiendo igual de cómodo con ella Sí Sí, porque sigue siendo en vanguardia Y los cambios no han sido nunca muy bruscos Siempre ha sido muy gradual Con lo cual yo he ido cambiando gradual con ella Y no tiene nada que ver con la primera Predator que salió Evidentemente en el 94 Pero sí que al haber usado todas las generaciones Todas, eh Desde el 94 compré la primera hasta ahora Todas Para la tercera para la tercera Ahora ya tengo Cuarto tiro, ¿no? Cuarto tiro Venga Cuarto tiro, sí Bueno, bueno Ha faltado que os gira un poquito de efecto O efecto en general Tres kilómetros y medio Vamos a por el último, Peter A por la última ¿No es mala? ¿No es mala? Sí Sí ¡Vamos! Espera que aún tengo opción de ganarle a Juanma Es verdad, eh Con una medana Con una de siete medana Ojo, que yo le celebra demasiado pronto igual, eh Cuidado que he hecho aquí el... Es como que tenía confianza Es que igual soy muy bueno Igual que haces 15 Es que igual soy muy bueno Isco, Isco Quiero por ti, eh Quiero sumar bolas extras ahora Qué orgulloso estoy de ti Yo también lo estoy De mí mismo De mí mismo Vamos a por la tercera No es mala ¡Uuuh! ¡Qué maldito! ¡Quince! ¡Bola extra! ¡Pomaría así! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Más balones! ¡Qué bonito! ¡Más balones! ¡Qué bonito lo que está pasando hoy aquí, macho! Esto es increíble Ojo, eh Ojo Es que... ¡Quince, eh! ¡Quince! ¡Quince puntacos! Sí, sí ¿Y he tenido tiempo de perder un tiro tirando a la primera? Solo por... Por favor ¡Ah, sí! Espera, un poquito Ahí ¡Qué maravilla! ¿A por la tercera otra vez? ¡A por la tercera otra vez! Sí Y además ahora Con la izquierda ¡No! Espera, quítate ¿Listos? Eh... ¿Quién lo va a aguantar esta semana? Dani, marcad el 1-1-2, ¿vale? Te invito a comer No es cierto Es que mi izquierda es terrible Tercera No me lo creo No me lo creo ¡Uy! ¡Qué cerca, eh! ¡Guau! ¡Quince puntos! Peter A sus pies De verdad Increíble Increíble Un honor Competir contra aquí hoy Al final el brazalete Sí, sí Es increíble Te digo Que me sabe mal Que hayas ganado Porque la de tirar A la de un punto A la primera Ha sido muy fea, ¿eh? Pues es competido Es competir Hay que competir Que sí, pero es muy guarda, tío Yo mi equipo En las pachangas de los jueves En los reducidos de los jueves Cuando mi equipo va por delante Y sé que es la última Pierdo tiempo Hay que competir En cualquier circunstancia, chavales ¡Qué locura! ¡Qué asco de tío! Chicos, chicas Si os ha gustado Este reto De las tres porterías Tan especial Dejad un buen like Suscribíos Si no lo estáis ¿Y qué? ¿Nos vemos en el siguiente vídeo? ¿O qué? Venga Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Ale! ¡A comer bocadillo!